Unidad 3, lección 8 Podríamos dar la vuelta al mundo Todas estas ofertas son malísimas, no me interesa ninguna Pero, ¿cuántas ofertas había este año? Pues, ¿qué te diría yo? Habría unas 200 ofertas ¡Qué bien! Así nos quedamos aquí ¿Y a ti? ¿Qué te parecen? Ninguna tampoco ¡Espera! ¿Y qué te parece esta? Fíjate, esta es perfecta Se necesitan un hidrólogo y una profesora de inglés Está muy interesante el descriptivo ¿Ah, sí? ¿Me lo podrías dejar un momentito? Espérate un momentito Además de todas las misiones, es la que mejor sueldo tiene No me digas Pues sí Vamos a ver Si nos quedamos allí durante dos años Tendríamos bastante para dar la vuelta al mundo con las mochilas ¿Podrías cumplir tus sueños, señorita? ¿De veras? De acuerdo con lo que habíamos calculado que necesitaríamos Incluso con un año ¿Tú qué opinas? Mira, mira, encima es un sitio al que nunca hemos ido ¡Qué bien! Sol, ya tengo bastante ¿Var a hablar Shanti y laxmi Y darles clases de inglés a ellos ¿No es una buena idea? ¡Fantástica! Descártalo antes de que me enfade ¿Cómo te has burlado de mí? Dame el folleto Que igual se te ocurre leerme las ofertas en Siberia Voy a llamar a las chicas Nos quedamos aquí No vamos a ningún sitio Pondicherry es el mejor sitio de todos Tienes razón Se acabaron ya las búsquedas ¡Gracias!